¡Suscríbete! 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 El de la seducción Alto por ciento de pasión Tráeme el aceite pa'l masaje Y se fue la tensión No tengas miedo Te toco porque puedo Algo me pasa cuando contigo me enredo Se chupan los dedos y yo no retrocedo Tú me dices y nos escapamos y procedo Escapando conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas Bien, te quiero comer Tus labios pesas Toma y caballero la maravilla Si te escapas conmigo será otra historia Momentos inolvidables en tu memoria No haga caso a comentarios ni a la escoria Ola conmigo, ventilito a saborear la gloria Ya, contigo me sabía de los dos Eres caliente en tu mirada la nota Tu cuerpo es la nave Y en este caso especial yo vengo siendo el piloto Ya, en el espacio de tu ser me quiero perder Y aprender todos los secretos que esconde tu piel Quisiera ver contigo un nuevo amanecer Ven a la tierra si no en mi no hay ya treinta mil pies Atrévete yo voy a ti deja la timidez Y baja a ver como de nuevo querrás otra vez Asómate por la ventana y dime que ves Solo nube blanca y una vida sin estrés Ok, casi baby yo te busco en el eromeo Te tengo medio filia en el cenicero Y la gente que te acarice lo hace en todo el cuero Te hablo claro, tú sabes que yo te soy sincero Te veo triste y también un poco perdida Será por los problemas que ha pasado en tu vida Escápate conmigo en vacaciones extendidas Para recorrer el mundo de Egipto a Argentina No quiero que esto vaya hasta el final Que no quede que des un poquito más Tú eres de algo que yo no puedo olvidar Y contigo yo me vuelvo a escapar Escápate conmigo esta noche Te quiero comer Te quiero besar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Ya me cansé de pensarte en mi cama Hoy voy a buscarte pa' matar las ganas Tu cuerpo y tu alma me llaman Me tiran la mala porque la que no gana siempre difama Tú sabes cuál es la meta Yo soy el único que entiende todo lo que tu cuerpo interpreta Vivimos jugando en una ruleta Pero por ti lo deboté y me busco a buscarte por todo el planeta Yo estoy loco con tu foto y como si fuera foto Tú sabes que de ti soy el piloto Ni tú ni yo tiene el corazón roto No estamos enamorados pero nada más quieres conmigo y no con otro Llérate en mi corazón porque antes era inútil con un iPhone 7 que no tiene el chip Quieren hundirme el barco en el que vamos juntos Y yo que soy un aspeto en el bar el chip Soy un player tú eres mi championship Quiero darte besos Quiero comerte todos los días Tenemos un pornel chip Que nadie se meta más que daño a la relationship Hoy me he vestido y blanco todo blanco pa' ti Me bañé del perfume que te gusta que hagas el clip Escapate conmigo Quítate la ropa que te nudo Vamos a grabar un feed Mami el oso del dinero Escapate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesados Escucha bien princesa, solo tengo una decisión Toda es la aprobación y yo ejecuto W Ozuna Almighty Bad Money Arcángel de la Ghetto Noriel Noriel el peligroso Hay el químico Los legendarios El que es 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 el que Gracias.